Destruyen con una picota a la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood es la segunda vez que se produce un ataque contra la insignia del magnate en el Paseo de Los Ángeles. Por segunda vez en tres años, la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood es destruida con un picó. Un desconocido llegó la madrugada de este miércoles a la famosa calle de Los Ángeles y comenzó a golpear la insignia del presidente de Estados Unidos hasta hacerla pedazos. Los fotógrafos de prensa corrieron a inmortalizar el atentado simbólico contra el nombre del controvertido mandatario, que tenía su reconocimiento en el Paseo de Hollywood desde 2007. En las imágenes se aprecia la ira con que el sujeto destrozó la estrella, cuyo centro quedó como un pequeño cráter lleno de piedrecillas esparcidas y polvo donde antes lucía en mayúsculas el nombre de Donald Trump consigna el país. Ni una de las once letras del nombre del presidente estadounidense que había en la estrella se salvó del furioso y simbólico ataque, seguir leyendo.